Por estos días el gobierno efectúa una campaña que pretende que los ciudadanos cuiden la energía para evitar enfrentarse al racionamiento eléctrico que se vivió hace años. Como una burla a esta campaña, postes del tendido eléctrico permanecen encendidos día y noche hace bastante tiempo, según vecinos del sector centro de Milipilla. Son cuatro las calles que mantienen encendidos los focos las 24 horas del día. La situación preocupa a vecinos quienes se contactaron con Canal 2 TV Milipilla para plantear este problema. Es malo, es malo, solamente es malo, porque si a usted le proviene que prenda las luces, economice, no creo, ¿cierto? Sí, ¿y cuánto tiempo lleva esto? Llevo esto bastante tiempo, casi la mayoría de las veces. Si no es esta calle, la otra total mayoría de las veces está prendida. ¿Llamamos para la empresa que se haga responsable? Por supuesto que sí. Las calles afectadas son Fuenzalida, San Miguel, Egaña y el pasaje El Roble.